Te voy a contar una cosa, ya que querés hablar de conquistas del feminismo o de quién trata bien o trata mal a las mujeres. Porque cuando yo denuncié que había tipos que golpeaban minas, lo trataste de encubrir el tema, porque te daba vergüenza. Y después saliste a hacer toda la retórica de que eras la gran feminista. No quiero ni acordarme, porque me dan ganas de matar gente. Y obviamente es una expresión... Una de las cosas más tristes que yo vi como derrota del feminismo es que más de un chabón me dice tengo que mirar con desconfianza a varias minas, porque evidentemente las controlan tipos para hacer camas políticas, porque lo he visto, vienen y me cuentan, me cuentan hechos que son horrendos de oír. O sea que no es que solamente tienen una... Hay una función que lo vienen poniendo a prueba varias veces ya, me parece horrible, tienen un método de ataque. O sea que eso a vos te parece que es construir poder femenino, que todo hombre en una nación tenga que desconfiar de toda mina en una nación. A vos te parece... La puta, si eso te parece un triunfo, a mí me parece una derrota horrenda y me parece que genera un odio contra la mujer que yo desearía que no exista. Al contrario. O sea, me parece que es por otro lado el camino. Todo lo contrario. Ojalá pudiéramos hacer algo mucho más interesante que generar esa mierda que parece que te da orgullo generar. A mí me parece que no es por ahí la cuestión. No es por ahí. ¿Vos te pensás que la gente es boluda? ¿Sabés cuántas personas se preguntaron? Che, pero loco, tanta vuelta con todo el poder que se ha manejado en contra de este chabón. ¿Todavía existe alguien que esté tratando de sanatear diciendo que en realidad no tenía otra forma de hacerse nada o de obrar? ¿Vos te pensás que nadie ve la derecha que se instaló, los negociados que han hecho? ¿Crees realmente que podés tomar a todo el mundo por boludo pestañeando y moviendo el culo? O sea, simplemente porque pones una cara bonita, un cuerpo bonito y agarrás y levantás la bandera del feminismo. ¿Crees que todo el mundo va a decir, sí, somos idiotas, no vimos nada de lo que pasó? Yo, humildemente te digo, estás recontra equivocada, pero recontra equivocada estás. Hay un montón de flacos y hasta minas, hay un montón de minas que sienten que las están haciendo quedar como el orto. Y no son minas boludas ni minas que no estudiaron las que me refiero. Me refiero a minas que tienen una trayectoria dentro del feminismo y demás que están bastante irascibles con la conducta que han tenido supuestas compañeras de lucha. Entonces, no me parece que puedas hablar de ningún acierto ni ningún triunfo. Me parece que de lo que podés hablar es de enormes obstinaciones, errores premeditados y de cosas bastante espurias, no sé, como que están muy embarradas, cosas que no queda muy claro. Acordate que vos me censuraste cuando yo podía evitar el ataque a una mujer. Vos y un montón de minas que estaban en los medios de comunicación me censuraron a propósito para que se pueda generar ese ataque de todos modos y lo peor de todo es que después lo hicieron el atentado. Y no fue una sola vez contra una sola mina. Me lo hiciste en tres o cuatro oportunidades contra tres minas distintas. Que por suerte en el último caso la mina terminó herida pero no terminó muerta. En uno de los casos fue un atentado a un lugar pero podría haber pasado cualquier cosa de todos modos. Entonces, no, la verdad es que no me parece una conducta muy feliz, no me parece una conducta ni muy feliz ni muy acertada.